Que da, no te he podido olvidar Y te digo la verdad, no me veo en otros brazos Jamás me había pasado nada igual Me encampriché con tu mirar y con la forma de tus labios Tal vez exagero, pero dime cómo entrego Si ya todo lo perdí Que va, esto no se me pasará Yo solo veo que va a empeorar Porque me absorben los recuerdos Que va, la situación mejorará Es lo que dicen los demás Pero no sienten lo que siento Que va, si cada día te extraño más Me tendré que acostumbrar A enamorarme sin amar Tal vez exagero, pero dime cómo entrego Si ya todo lo perdí Que va, eso no se me pasará Yo solo veo que va a empeorar Porque me absorben los recuerdos Que va, la situación mejorará Es lo que dicen los demás Pero no sienten lo que siento Que va, si cada día te extraño más Me tendré que acostumbrar A enamorarme sin amar 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 A enamorarme sin amar